El autor de Tengo Miedo Torero y Hábleme de Amores falleció rodeado de sus cercanos en la Fundación Arturo López Pérez tras una larga batalla contra el cáncer de laringe. El destacado escritor nacional Pedro Lemebel falleció a los 62 años. El artista murió cerca de las 2 horas de esta madrugada en la Fundación Arturo López Pérez. Rodeado de familiares y amigos, la noticia fue confirmada por su vocero Aldo Perán por medio de su cuenta de Twitter. La familia del destacado escritor nacional dio a conocer por medio de un comunicado su delicado estado de salud. Pedro estuvo aquejado largo tiempo por un cáncer a la laringe y dio una gran lucha contra esta terrible enfermedad, que pretendía dejarlo sin voz. Pero ¿quién podría dejar sin voz a Lemebel? Su voz existe y persiste. En los últimos años, la salud de Lemebel se había deteriorado producto del cáncer, por lo que en el 2012 fue sometido a una laringectomía. El 2013 Lemebel ganó el Premio Liberamericano de Letras José Donoso 2013, ocasión en la que recibió el reconocimiento por su asertiva a la hora de exponer la complejidad de la sociedad chilena. Una especie de coronación de su enorme carrera, su proyecto creado de gran riesgo, se sostiene sobre una voz plenamente contemporánea que da cambio muy diversos registros y soportes, fotografía, instalación, videoarte, performance, novela y con una especial contribución en la crónica literaria actual. La última vez que se le vio en público fue el 7 de enero, durante un homenaje a su obra Noche Macuca, que realizó en la última edición del Festival de Teatro Santiago Amil. Pese a destacarse con las obras Tengo Miedo Torero del año 2001, Zanja de la Aguja 2013 y Hábleme de Amores 2012, entre otras. El artista también fue conocido por ser cronista en La Nación, Teclínic y Punto Final. El artista también fue conocido por ser cronista en La Nación, Teclínic y Punto Final.